Música Música Embriagados de color Las nubes que nos llevan hacia el mar Nos quitan el pasado y el dolor Música Pensar abierta Salir en vuelo y el dolor De tu paz Y tu voz Arcoiris de cristal Me aplasta Despierta en intuición En silencio Música 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 Salir en vuelo y el dolor, de tu paz, y tu voz, arcoiris de cristal, me aplasta, despierta en intuición, en silencio. ¡Suscríbete al canal!